¡Aplausos! Descansan los parantes, la carpa se acerca al cielo Y a todo está listo para que empiece el misterio Bueno, el norte viajero con los caminos de tiempo Viene el sido mío, yo me sé cerrando el recuerdo Canto de alegría, el circo ha llegado al pueblo Y al vida de niños, Dios sabe echarse al vuelo La gente se acerca a contemplar el silencio La carpa tan grande se me hace riesgo a su sueño ¡Aplausos! ¡Aplausos! Descansan los parantes, la carpa tan grande se me hace riesgo Viene el sido mío, yo me hace riesgo a su sueño Bueno, el norte viajero con los caminos de tiempo Y en el sido mío, yo me sé cerrando el recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Queva Descanso con los caminos! Vende afuera el caminante y ha descranado el camino sabe escuchar la palabra que no conoce de olvidos Tengo una mujer de fuego navegando en mi nostalgia Tengo una mujer que crea que despierta en las mañanas Cinco siglos de silencio, el obsidio de la raza Y en la marcha amaba el hombre que siente nuestra esperanza La carrera es el exilio, el sumante es mi destino Esta cosa que te lleva a descanso por los caminos